Y acuario. Los acuarianos, cuando tienen un ascendente en agua, realizan su naturaleza. Sobre el signo de acuario hay una confusión, porque el aguador, que es quien está lanzando el agua, la gente tiende a pensar que es del elemento agua. Es el aire que está en esa agua lo que representa a acuario, pero está en su medio de todas maneras. Siendo un signo de aire, se mezcla muy bien con el agua. Es de esa gente a que todo le va bien. Es una persona que tiene 60 años y la llaman para ofrecerle un trabajo. Es una persona que a los 70 empieza a pintar y se vuelve famoso. Es esa persona que es capaz de ejercer sus talentos allí donde era imposible. Hay una fábula, queridos niños que nos ven, que describe al ascendente en agua. Es la fábula de Juanito y los guisantes. Juanito le regalan unas semillas y son semillas mágicas. Cuando él las planta, un árbol maravilloso que lo lleva a un tesoro, se comienza a generar, florece, germina. Así que, amado acuario, si tienes la suerte de tener un ascendente en agua, no tienes permiso para no ser talentoso. Ser talentoso es tu obligación, porque para eso te pusieron ascendente en agua si eres del signo de acuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!